El traficante busca a Victoria Hay que detenerlo antes de que se acerque demasiado Teo, está demasiado cerca ¿Quieres un consejo? Cogí a esa chica y corre Nunca me ha gustado eso de correr Según mis fuentes, la chica está en Chicago Los chicos y yo nos iremos inmediatamente Te necesito para encabezar la operación ¿Te apuntas? Wade Recibido Me quieres para raptar a una tía Se llama Victoria Dom te dirá cómo encontrarla Está escondida en alguna parte, ¿entendido? Cuánta historia por una sola chica Debe de ser especial Necesitaré a mis chicos Es decir, doblar mi precio Llévate a Lenny Él la traerá cuando la encuentres ¿Lenny Pichacoja? Triplica mi sueldo Es un gilipollas 25 39 26 37 30 30 y 5 Vale Lenny Ven a darle fuego a este hombre Pichacoja Lenny Pichacoja ¡Cállate, Wade! Me gusta el viejo Wade Oh, sí Ese cabrón me provoca a usar puñidos Posiblemente por eso me cae bien Blake Texter es un hijo de puta Destiada, no se duda Pero el tipo del que deberías preocuparte Es su socio Domazman Es el dueño del Club Mixed En la calle Bristol Ese tipo es chulo Incluso Para mis estándares Vamos que es inteligente Y tiene muchos contactos Es solo cuestión de tiempo Que encuentre a tu chica en el orfanato ¿Cómo puedes saber tú eso? Si Chicago lo sabe Yo lo sé Y seguramente Don también Envíame su fotografía Dado que te está buscando toda la poli de Chicago La ruta más segura para llegar al Club Mixed Es por los túneles Junto al Roxy Buena suerte Verás Vale, que sea rápido. Aquí atrás hay una peste horrible. Vale, que sea rápido. 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 Vale. 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 ¿Qué pasaba? ¿Tudo a perdonarla? Ahora recuerda, cuando estés dentro del Club Vixen, mira hacia el bar. A Dom le gusta estar donde está la acción. A Dom le gusta estar donde está el bar. A Dom le gusta estar donde está el bar. A Dom le gusta estar donde está el bar. ¿Quién cojones eres? ¿Eres nuevo aquí o qué? ¿Qué? ¿Eh, tío? ¿Eh? ¡Oye, vengan! ¡Vengan! 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 ¡Ven ¡Suscríbete! 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 ¡Necesitas ir a ver a un psicoterafeuza! Creo que he oído algo. ¡Qué miedo! ¡Suscríbete! 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 la gente Eh, piernas, ven aquí un momento. Necesito ver tus movimientos. ¡Vamos! Quiero ver de qué eres capaz. ¡Eh, pero qué coño! ¿Es una nueva moda o qué? ¡Oh, you're glad to break me down, baby, I'm gone. ¡Ah, no! ¡Eh! ¡No! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ese tipo está totalmente loco. Tienes que venir aquí ahora mismo porque la cosa va a ponerse muy, pero que muy fea. Y va a haber mucho ruido. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Me alegro de verte. Me sorprende que lo tengamos bajo control. No veo nada de nada. Me da la sensación de que conozco a ese tipo. No soy un puto idiota. Si estuviese mirando en el lugar correcto, podríamos irnos a casa. No sigo... No sigo... No sigo... ¿Sabes qué? Deberíamos dar la respuesta del hombre que... No sigo... No sigo... No sigo... No sigo... Gracias.